¿Qué tal familia? De nueva cuenta, un placer estar con ustedes compartiendo lo que me gusta hacer, esta música regional mexicana con un mensaje del evangelio, un mensaje que cambia, que transforma vidas y en esta ocasión comparto con ustedes en las calles de Nazaret, es un corrido que habla de la historia de nuestro Señor Jesucristo, espero que sea de su agrado, si es así, compártalo para que este mensaje llegue a más oídos. De Jesucristo el Rey de Reyes, del Señor de señores, les vengo a cantar, quien dejando su trono de gloria, en forma de hombre a Dios obedeció, en todo fue tentado, sin embargo no pecó, al cielo fue exaltado, todo para la gloria de Dios. Su madre era María, una joven virgen de la región, su padre José el Carpintero, un hombre justo y trabajador, que quiso dejar a la joven, que quiso dejar a la joven, por no quererla afectar, luego que José pensara, que María lo quería engañar. Salve muy favorecida, le dijo el ángel en aquella ocasión, el espíritu visitó a la joven, dejándola encinta por milagro de Dios. Nació en Belén de Judea, Egipto tuvo que escapar, pero quería matarlo, así que lo mandó a buscar. Crecí en sabiduría y en gracia, crecía también, delante de Dios y los hombres, en las calles de Nazaret. Crecí en sabiduría y en gracia, crecía también, delante de Dios y los hombres, en las calles de Nazaret. A la edad de treinta años, comenzó en sinagogas a predicar, después de ser bautizado en el río Jordán por su primo Juan, lo seguían las multitudes, se maravillaban de él, sus palabras llenas de gracia, dudaban si su papá fue José. Se rodeó de pecadores, de publicanos, prostitutas también, sanaba a los enfermos, y hasta los ciegos volvían a ver. Resucitaba a los muertos, y a los deprosos se anó, endereció coroados, paralíticos podían andar. Al final de sus días, una traición lo llevó a la cruz, entregando ahí su vida, su sangre preciosa se derramó. Murió por los pecadores, la ira de Dios propició, en el madero clavado, dejó demostrado su amor. Resucitó al tercer día, hacia el cielo ascendió, está a la derecha del Padre, intercediendo por el pecador. Resucitó al tercer día, hacia el cielo ascendió, está a la derecha del Padre, intercediendo por el pecador.